En Bolivia, particularmente después de lo que le hemos denominado la larga noche neoliberal que se inicia a fines de los 80 y 90 en América Latina, que va a ser cuando se van a impulsar desde el Fondo Monetario Internacional políticas a nivel de recetas ortodoxas de aplicación de paquetes neoliberales que básicamente consistían en la reducción de las políticas estatales, reducción del Estado, reducción de políticas sociales y también apertura al mercado capitalista con políticas de privatización y capitalización, la incorporación de la lógica de las multinacionales, de las transnacionales en nuestra economía y con algunos Estados latinoamericanos que suscriben los tratados de libre comercio. Bolivia no ha suscrito porque hubo una lucha antineoliberal de los movimientos populares que se opusieron a la suscripción de estos tratados que iban en detrimento del comercio de los pueblos y bajo esa lógica se van estructurando nuevas formas de pensar la economía y por ejemplo una de ellas es que frente al tratado de libre comercio se trabaja por la construcción de tratados de tratados de comercio de los pueblos frente al ALCA como mecanismo de integración regional impulsado por Estados Unidos, Canadá y básicamente nosotros proponemos el ALBA como alternativa bolivariana de los pueblos de América Latina. Y Bolivia que en 1492 se empieza un proceso bueno que se da en América Latina y en Bolivia particularmente de colonización, de colonización va a significar en ese momento el llamado descubrimiento de América en la acumulación primaria del capital a nivel mundial, ahí es cuando se empieza a configurar el sistema mundo capitalista con el saqueo de los recursos naturales y la articulación de lógicas de comercio y de acumulación. A partir de 1492 en Bolivia en realidad desde que se produce el llamado descubrimiento de América que como indica un gran pensador que es Dussel le llamamos el inicio del encubrimiento del otro porque eso va a significar la invisibilización, el dominio, la explotación sobre los pueblos indígenas de América Latina, que a partir de ahí inicia un movimiento de resistencia con líderes históricos en Bolivia como son Tupac Atari y Bartolín y Bartolín Asisa que van a liderar movimientos de resistencia contra la colonización. En 1825 se produce una independencia formal y entre comillas de la República de Bolivia que en realidad lo que sucede es que si bien pasamos a figurar como un Estado independiente la lógica colonial, la reproducción de la colonialidad del poder, del saber, del ser y del hacer desde el Estado boliviano continúa siendo de dominación, invisibilización, represión hacia los pueblos indígenas del país que continúan excluidos y marginados de absolutamente toda la vida pública entonces se vive un apartheid institucional y el Estado continúa con una política de racismo estructural reproduciendo lógicas racistas y de exclusión. Por lo tanto nosotros hablamos que hasta ese momento había un Estado sin naciones y había naciones sin Estado porque el Estado no reconocía esas naciones ni tampoco sus procesos de autodeterminación, sus lenguas, sus formas de expresión espiritual, religiosas. Bolivia se constituye en ese momento como un Estado a nivel de religión, bueno, con un idioma que era el castellano y con una religión que era la católica, apostólica y romana. Entonces, desde ese momento empiezan todas las luchas populares, todas las luchas de los pueblos indígenas por su liberación y por su reconocimiento de todas las prácticas que ellos tenían como civilizaciones a nivel económico, político, social, cultural. Desde ahí vamos a hablar de lo que es la memoria larga de los movimientos sociales. Desde el momento que se produce la colonización empieza la constitución de una memoria de lucha, una memoria larga. Y después en la época de la denominada república también se van a dar una serie de movimientos y de luchas frente a esas políticas de exclusión, en lo que va a venir a ser la memoria mediana de los movimientos sociales y a partir del año 2000 que marca un punto de inflexión histórica para Bolivia con la guerra del agua, que es un conflicto en el que logran coincidir movimientos populares, movimientos campesinos, movimientos urbanos con movimientos rurales, movimientos feministas, una gran participación de las mujeres en ese movimiento en contra de la privatización del agua del año 2000. El agua como un recurso que entendido de producción y reproducción de la vida que no puede privatizarse. Y hay un gran movimiento de mujeres que dicen el agua, claro, es un derecho humano y es un derecho que queremos que nuestros hijos lo conserven y que todos podamos tener acceso sin que esté privatizado. Y va a ser una confrontación que se va a dar con los aparatos estatales de represión del Estado boliviano. Y va a ser una guerra, un conflicto que si bien fue reprimido y demás, la alta movilización social que hubo ganó la batalla. Entonces se gana contra la privatización del agua esa lucha y eso marca un punto de inflexión histórico en Bolivia porque va a ser el despertar de un letargo de esa noche neoliberal para ser conscientes como pueblos y como movimientos sociales que no solo era posible luchar contra el neoliberalismo desde distintos frentes, sino que era posible ganar batallas al neoliberalismo. Y a partir de ese momento se inicia un periodo que viene a ser la memoria corta de los movimientos sociales que por supuesto está articulada a la memoria tanto mediana como larga de las luchas populares, que el año 2003 va a encontrar su punto máximo de lucha antineoliberal donde la denominada guerra del gas, octubre negro, que llamamos donde mueren muchas compañeras y compañeros dan su vida en contra de las políticas neoliberales que se venían implementando para la privatización encubierta de nuestros recursos naturales bajo la denominación de capitalización que era la enajenación de nuestros recursos naturales, la venta de nuestros recursos naturales como son los hidrocarburos, que Bolivia tiene gran cantidad de reservas en hidrocarburos y bueno, por suerte mucha riqueza en lo que hace a los recursos naturales, que bueno, empresas públicas que fueron vendidas a precio de gallina muerta, como decimos, privatizando el futuro de nuestros hijos, entonces se inicia un ciclo de lucha popular donde también van a confluir movimientos indígenas, van a confluir movimientos obreros desde la central obrera boliviana, van a confluir movimientos nuevamente de mujeres porque en todo este ciclo de luchas la participación de las mujeres ha sido fundamental de oposición a este sistema desestructurante de la vida que es el capitalismo y va a confluir también el movimiento sindical cocalero que es donde proviene el presidente Evo Morales en toda una lucha anterior que él ya tenía desde un trabajo de base en el movimiento sindical hasta que llega a ser dirigente de ese movimiento sindical y logra con una mayoría absoluta llegar a la asamblea, al entonces congreso, como diputado, que es expulsado y después vuelto a reincorporar. El movimiento de donde él viene, que es un movimiento de los más orgánicos, de los más estructurados a nivel de lucha social, va a tener grandes enfrentamientos contra los aparatos de opresión que se daban en una lucha contra el narcotráfico, que si bien nosotros a nivel de lucha contra el narcotráfico la hemos adoptado y creo que el pueblo en general tiene mucha conciencia de que sí, bueno, está considerado una lacra social, pero bajo el paraguas de lucha contra el narcotráfico se reprimía al pueblo y se buscaba que coca cero, que en realidad no exista ni la producción de coca a nivel, no me refiero de cocaína, sino de la hoja tradicional de la coca que ha sido acullicar, nosotros le llamamos, pero es el masticado de la hoja de coca de manera milenaria por nuestros pueblos en Bolivia y que no es cocaína, la hoja de coca. Entonces, hubo una lucha muy fuerte por reivindicar el consumo tradicional de la hoja de coca por parte de los pueblos indígenas, haciendo que en realidad el mundo entero pueda entender que no podía darse ese sinónimo de coca, cocaína y eso va a hacer que también el movimiento cocalero en todas las federaciones que se van a articular, especialmente en el trópico de Cuchabamba, que es una región de Bolivia, tengan una posición ideológica muy clara, antiimperialista por los abusos y atropellos que sufrían con fuerzas militares y grupos de seguridad de los Estados Unidos que estaban en nuestro territorio y que articulados a fuerzas armadas que en ese momento no tenían una conciencia de soberanía popular, estaban en realidad, reprimían al pueblo constantemente. Entonces, en el 2003 van a confluir todas estas luchas antineoliberales, todas estas luchas de dignificación de los pueblos y va a salir huyendo en el presidente de ese momento que sale y huye a Estados Unidos, donde se encuentra en este momento. Tiene juicios pendientes en el Estado plurinacional de Bolivia, pero sin embargo, bueno, no ha retornado. Y entonces huye el presidente, que en ese entonces era Gonzalo Sánchez de Lozada, que había realizado reformas orientadas a la profundización del modelo neoliberal en Bolivia, asume el vicepresidente que también por convulsiones sociales renuncia y se convoca en elecciones anticipadas el año 2005. Y el año 2005 no sólo se va a dar en la memoria tanto larga, mediana como corta, que se va a asumir en una papeleta y a través de un voto para un cambio estructural en el Estado, sino que también de muchos sectores de profesionales, muchos sectores que no estaban vinculados a movimientos sociales o que no tenían militancia tampoco de izquierda, va a haber un voto a favor del presidente Evo Morales, especialmente por un rechazo, un voto castigo que le hemos denominado al anterior sistema político porque había mucho desencanto con una democracia que en realidad era una democracia ficticia porque no representaba realmente a lo que es Bolivia. Y eran las mismas élites siempre las que se iban turnando el poder en pactos, mega coaliciones entre los propios partidos tradicionales. Y el presidente Evo en el año 2005 va a ganar con una histórica mayoría de 54%, 54% que al momento de iniciar toda esa agenda que se había construido en las luchas de octubre de 2003, él la va a adoptar como bandera y va a empezar a dar un cumplimiento a la agenda de octubre que pasaba por la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a una asamblea constituyente que venían pidiendo los pueblos ya desde los años 90 en marcha por la dignidad y la vida. Y entonces se nacionalizan los hidrocarburos. Y el tema de la nacionalización de los hidrocarburos es muy importante para comprender la realidad boliviana hoy y la construcción de un nuevo modelo económico hoy, porque muchas veces se habla en el caso de Bolivia de que está siendo favorecido por el tema de que los precios de las materias primas han aumentado, lo cual es cierto, han aumentado, ha aumentado no solo el precio sino también la demanda de muchas de las materias primas que produce Bolivia, como es el caso de hidrocarburos y minerales. Sin embargo, si no hubiese existido la nacionalización de los hidrocarburos, todo lo que se produciría se continuaría externalizando. El excedente se externalizaría y entonces en realidad el pueblo boliviano no estaría beneficiándose en este momento de la coyuntura. Por eso es tan importante entender la política de nacionalización y la renegociación de precios que inicia el presidente Evo Morales para la exportación con países como Brasil y Argentina, que son de nuestros más importantes compradores de gas. Entonces se renegocia un precio que antes se pagaba centavo a un precio que ya hoy lo consideramos razonable. Entonces eso va a generar que tengamos bastantes ingresos como Estado que nos podamos apropiar de esos ingresos de ese excedente y podamos implementar políticas sociales y políticas de redistribución de ese ingreso. A partir de ese momento se empieza a construir políticas de dignificación de los pueblos indígenas fundamentalmente por el hecho de que por primera vez en nuestra historia llega un indígena a ser presidente de nuestro país, lo cual tiene connotaciones no sólo a nivel de anécdotas, no sólo a nivel de decir, bueno, llega un indígena a ser presidente, qué bien, sino para los pueblos tiene una importancia trascendental porque las luchas de los pueblos indígenas llegan a condensarse en ese momento y a ver que, bueno, sí era posible asumir la dirección de un país como Bolivia y que lo decimos de una manera pacífica a través del voto. Por eso le llamamos la revolución democrática y cultural a lo que actualmente estamos viviendo. Porque ha sido democrática, ha sido a través del voto y la construcción se la está haciendo obviamente con todas sus dificultades, contradicciones y conflictividad propia de cada país, pero en un proceso democrático. Y se inicia la construcción de un nuevo Estado, se convoca una asamblea constituyente y el año 2009 finalmente votamos por una nueva constitución política del Estado que se aprueba de manera mayoritaria. Y esta constitución política del Estado es la que abre en realidad el nuevo ciclo a la construcción de un Estado colonial, de un Estado atravesado por lógicas neoliberales de las que estábamos queriendo salir, a la construcción de un Estado plurinacional. Un Estado plurinacional en el que se reconoce desde el Estado 36 naciones, 36 idiomas oficiales. Se establece que Bolivia es un Estado laico, es decir, que ya la religión católica no es la religión oficial del Estado. Los pueblos indígenas tienen diversas formas de expresar su espiritualidad, especialmente en una relación con la madre tierra. Entonces eso también se reconoce a partir de la aprobación de la nueva constitución política del Estado. Y la constitución a grandes rasgos podríamos estructurarla o pensarla a partir de tres nuevos modelos que van a ser los que se van a establecer. Un nuevo modelo de Estado que es el Estado plurinacional comunitario. Un nuevo modelo territorial, la organización territorial que es un Estado autonómico, establece nuestra constitución política del Estado con distintos tipos de autonomía y competencias. Y un nuevo modelo económico, social y comunitario. Nosotros desde el Ministerio de Economía le llamamos nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo, que va a ser un reconocimiento de las distintas formas de organización económica que existen actualmente en el Estado y que básicamente lo que hace es la visibilización de estas distintas formas, entre ellas la social cooperativa y la economía comunitaria que era en realidad la más invisibilizada del Estado. Entonces actualmente están esas formas de organización económica que voy a pasar a explicarles enseguida. Y se empieza esa construcción que es actualmente en la que estamos hoy. Una construcción que está articulada a un horizonte político civilizatorio que es el vivir bien. Desde los pueblos indígenas le llamamos en Aymara el suma camaña y en Quechua el suma causay. Es un horizonte político que además está compartido por otros pueblos de Latinoamérica como es el caso de Ecuador que también lo reconoce en su constitución política del Estado como el buen vivir. Y este vivir bien como horizonte político civilizatorio alternativo al capitalismo es una forma de vida que nos plantea, nos plantea una nueva lógica de relacionalidad de la vida. Nos plantea que ante la producción y reproducción del capital, nosotros anteponemos la producción y reproducción de la vida. Es un sistema que busca la armonía con la madre tierra a partir de una lógica de relacionalidad, lo que significa que contra el individualismo que es muy propio del sistema capitalismo en su máxima expresión neoliberal, anteponemos la lógica de relacionalidad que significa que no somos individuos solo frente al mundo sino que somos en relación a las demás formas de vida, en relación al otro, en relación a la comunidad, en relación a la madre tierra, en relación a nuestra espiritualidad. Entonces, claro, son formas totalmente distintas de pensar y sentir la propia vida, ¿no? Finalmente la lucha que va a unir a los movimientos populares, a los movimientos feministas, a los movimientos obreros, es la lucha por la vida. Entonces, ese vendría a ser nuestro horizonte político-civilizatorio, el vivir bien. Dentro de ese proceso político-civilizatorio del vivir bien, tenemos dos procesos que son muy importantes en la construcción del nuevo Estado, que es por un lado la descolonización y por otro lado la despatriarcalización, que son dos procesos de características propias pero que tienen que concebirse, pensarse y lucharse en uno. Entendiendo que la descolonización implica por un lado un proceso que es muy doloroso para todos nosotros, que es asumir nuestra propia colonialidad, asumir que la colonización nos ha atravesado como pueblo, que las prácticas ancestrales de nuestros pueblos fueron no solo invisibilizadas, sino que en muchos casos combatidas desde el Estado, intentar rescatar justamente las formas económicas de los pueblos, las formas políticas de los pueblos, las formas de participación de los pueblos, las formas de organización que tenían incluso para la toma de decisiones, las distintas formas de pensar la democracia y eso va a significar, como les digo, de que nosotros asumir que la colonialidad nos ha constituido, porque en el momento desde que se asume que la colonialidad nos ha constituido se puede iniciar procesos de verdadera liberación, pero ese es el momento en que uno vuelve a encontrar sus raíces, vuelve a encontrarse con sus antepasados, vuelve a encontrarse con sus ancestros desde la recuperación de la lengua, de la recuperación de las prácticas sociales, la recuperación de las fiestas, la recuperación de la música, la recuperación de las expresiones económicas que existían, otras formas de concebir el trabajo, otras formas de organizar la producción, la comercialización a través de lógica que en nuestros pueblos se da mucho de la solidaridad, la reciprocidad entre pueblos. Entonces, la descolonización entendida como un proceso de deconstrucción de las estructuras coloniales, de la colonialidad, como les decía, del poder fundamentalmente, pero también del saber, del ser y del hacer. Y a nivel de la despatriarcalización, la mirada siempre de mujer, ¿no? O sea, las estructuras a la vez que son coloniales, son patriarcales y reproducen lógicas machistas en la administración del poder, la mirada masculina o el ejercicio del poder masculino. Por lo tanto, la lucha tanto de descolonización como despatriarcalización tienen que ir de la mano. El vivir bien se va a alcanzar en la medida en que la descolonización y la despatriarcalización avancen como proceso político y de reivindicación social. Por otro lado, también cambia a nivel de la gestión del Estado, el nivel de comprensión de la propia política. El presidente Evo inicia en realidad su mandato diciendo algo que para nosotros como servidores públicos es muy importante, de pensar o de sentir la política como servicio al pueblo. La política es para servir al pueblo y no para servirse del pueblo. Y por otro lado, va a ser el tema que también vamos a encontrar en otros países de América Latina, como es el caso de Chiapas con el movimiento zapatista, el gobernar obedeciendo, el mandar obedeciendo al pueblo. Que eso va a trastocar toda la lógica de la propia institucionalidad, porque eso significa la profundización de la participación del pueblo en la toma de decisiones, la participación en rendiciones de cuentas, a nivel de control social, establecer mecanismos de control social por parte de las propias organizaciones sociales, la relación Estado-movimientos sociales, para que realmente hablemos de una descolonización institucional, de una descolonización de la economía, de una descolonización de la política. Eso, bueno, va a ser muy importante. Y actualmente también nos encontramos trabajando en lo que le hemos denominado una agenda patriótica hacia el 2025. Esta agenda patriótica tiene 13 pilares sobre los cuales todas las instituciones públicas del Estado, bajo la lógica de pasar de ser un funcionario público a ser un servidor con vocación de servicio, enfocar el trabajo en estos 13 pilares que tienen componentes muy importantes, como es el tema de la seguridad con soberanía alimentaria, que es muy importante el tema de pensar la seguridad en el sentido de que, por ejemplo, yo en este momento tengo agua, entonces tengo la seguridad de tener agua, pero lo que pasa es que no sé si esta agua en realidad la produzco yo o la importo. El tema es acabar con la dependencia de la importación, por lo menos de los alimentos básicos, que en Bolivia sí producimos bastante alimento, pero es garantizar al pueblo eso, de que va a tener alimento, pero además que nosotros lo producimos para romper con la dependencia. Esa es la seguridad con la soberanía alimentaria. Igual el tema de la soberanía tecnológica, que es muy importante para nosotros. Y en el tema de soberanía alimentaria viene a ser la recuperación de nuestras propias formas de producción, de nuestras propias comidas, porque lo que sucede es que el mercado capitalista tiende a homogenizar las formas de consumo, porque es más fácil para el mercado. Entonces homogeniza las formas de alimentación y en eso se van perdiendo la diversidad de los alimentos, la diversidad de las semillas, por ejemplo en México, pese a que seguramente muchos de ustedes saben que ha sido conocido por sus tortillas de maíz, por sus tacos, como le llamamos nosotros, con una gran diversidad de maíz, producto de la incorporación del maíz transgénico y de una producción agroindustrial a gran escala con transnacionales. Se está perdiendo, prácticamente ya se ha perdido gran parte de la diversidad del maíz que tenía México. En Bolivia tenemos cientos de variedades de papas, por ejemplo. Entonces si se homogeniza el consumo vamos a terminar solo con la papa típica que se conoce para hacer papas fritas y eso es lo que no queremos, lo que queremos es volver a rescatar todo el valor a nivel de soberanía alimentaria y la potencialización de las semillas, que en eso las mujeres tienen muchísimo que ver porque las mujeres en realidad siempre hemos sido las regeneradoras de las semillas, las protectoras de las semillas y por lo tanto de la alimentación en Bolivia, en los pueblos indígenas, en realidad el tema de la lucha por la soberanía alimentaria está muy articulada al movimiento de las mujeres campesinas que buscan que la alimentación sea la alimentación que han consumido nuestros ancestros, que no sea una alimentación homogénea, que sea en función al territorio, en función a la tierra, en función a los productos que se producían localmente y no se homogeneiza el consumo. Eso sería un poco como el horizonte y lo que nosotros estamos trabajando hoy en el marco de varias crisis que hemos identificado que están ahí, que son de conocimiento mundial, lo que actualmente estamos viviendo, unas crisis simultáneas que se están retroalimentando unas a otras, como es la crisis financiera que después pasa al ámbito real de la economía, la crisis climática, la crisis energética, la alimentaria, la hídrica, la de políticas macroeconómicas y la crisis institucional. En el tema de la crisis financiera, que no voy a ahondar mucho porque sería muy largo, pero sabemos que lo que sucede a partir del 2007 con la quiebra de los bancos y cómo esto se va a ir trasladando de Estados Unidos también a varios países de Europa, los rescates financieros que se van a dar, las intervenciones del Estado y nosotros aquí tenemos una crítica muy fuerte en el marco de esta crisis porque nuevamente consideramos que el sistema mundo capitalista lo que se produce es una apropiación de las ganancias, pero una socialización de las pérdidas. Cuando al sistema le va bien, se concentra la riqueza en pocas manos y cuando le va mal y está en crisis como la que estamos viendo, en realidad todos terminamos pagando el precio de las crisis. Nosotros en Bolivia cuidamos mucho el tema de la estabilidad económica porque somos muy conscientes que las crisis económicas siempre la han terminado pagando los más pobres. Las crisis climáticas que en realidad ahora no estamos hablando tanto como un cambio climático de manera más suave, ya incluso no tanto de una crisis porque hay crisis que pueden ser positivas y resueltas, sino de un colapso ecológico, porque de lo que estamos viendo a nivel ecológico por el daño que estamos ocasionando como seres humanos, va a ser irreversible. En muchos casos, no solo por el tema de los climas, sino especies en extinción, etc., ya son irreversibles. La crisis energética con un consumo mundial de energía que tiende a intensificarse y como vemos las asimetrías, esta es una clara muestra, por ejemplo, de las asimetrías en lo que hace al consumo de la energía. Vemos países como Estados Unidos y parte de Europa que están iluminados, India también, China, y bueno, países como África y gran parte de América del Sur sobre prácticamente en tinieblas. La crisis alimentaria, que bueno, era lo que les estaba comentando y los índices de subnutrición en el mundo, pese a que hay una gran producción de alimentos, pero lamentablemente están mal distribuidos, como sucede con la riqueza. La crisis de las políticas macroeconómicas, que es lo que actualmente estamos viendo. Este es un gráfico en el que se muestra el crecimiento económico de algunos países, entre ellos está China, Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Italia, con crecimientos, proyecciones negativas en el caso de muchos países de Europa. La crisis de políticas macroeconómicas, nuevamente con altas tasas de desempleo, como se muestra aquí, tanto en la zona del euro como en Estados Unidos. Y las respuestas que se están dando a estas políticas macroeconómicas, nosotros por qué lo identificamos como crisis de políticas macroeconómicas, es porque las respuestas para solucionar la crisis, lamentablemente, consideramos que están siendo las mismas que siempre se han dado. En el sentido de que, por ejemplo, en Latinoamérica, cuando se implementaron los paquetes para el desarrollo con el neoliberalismo, se aplicaron recetas neoliberales muy puntuales de reducción del gasto, especialmente el gasto social, reformas en el sistema de pensiones, reducción del Estado y sus niveles de inversión, especialmente en el tema social también, reducción de la participación del Estado, apertura de mercados, apertura de la inversión extranjera directa. Y en muchos países lo que vemos es una réplica de muchas de esas recetas que ya nos dieron a nosotros y que en el caso nuestro, lamentablemente, no funcionó en lo absoluto, sino que más bien ahondó las asimetrías económicas y sociales y no logró resolver los temas de desempleo, de pobreza, de crecimiento y especialmente de redistribución del ingreso. El tema de la deuda pública, la crisis hídrica y, bueno, aquí voy a explicar brevemente lo que es el nuevo modelo económico, social, comunitario, productivo que le hemos denominado en el Estado Plurinacional de Bolivia. Las bases de este modelo son cuatro en resumen, que es un crecimiento y desarrollo en base al aprovechamiento de los recursos naturales para beneficio de los bolivianos, con la generación y apropiación del excedente económico, que es el segundo punto de la apropiación. Esto se recupera, los recursos naturales, los excedentes se quedan en el país y se redistribuyen hacia otros sectores generadores de ingreso y empleo. El modelo es redistribuidor del ingreso, tiene que ser redistribuido especialmente en las personas de escasos recursos, a través de transferencias condicionadas, como el bono Juancito Pinto, que es un bono para evitar la decepción escolar que se entrega a los niños de las escuelas fiscales. El bono Juana Zuzui, que es un bono que se da a todas las mujeres en periodos de gestación y hasta que sus niños cumplen los dos años de edad. Y la renta dignidad, que forma parte de toda la transformación que se hizo al sistema de pensiones. Entonces, hoy lo conseguimos como un sistema integral de pensiones, con la creación de un fondo solidario para las personas que tienen menores ingresos y por lo tanto menos jubilación que se va a nivelar con recursos que van a venir de ese fondo solidario, que es un fondo al que aportan las personas que más ingresos tienen y que también aportan especialmente empleadores. Y la renta dignidad forma parte de ese sistema integral de pensiones, que es una renta que se da absolutamente a todas las personas, mujeres y hombres ciudadanos de Bolivia que tienen más de 60 años. Es una renta que se les da de manera mensual un poco más a las personas que no tienen otro tipo de jubilación porque han tenido trabajos precarios, trabajos informales y que por lo tanto no reciben una pensión, una jubilación a la que hayan aportado en sus cuentas individuales de jubilación. Entonces, el Estado les da una renta mensual y aquellos que reciben una jubilación también les da, les apoya un poco pero con un poco menos. Y el tema de la reducción de la desigualdad social y la pobreza que es parte estructural del modelo. El modelo básicamente funciona como está en ese esquema, que están los sectores estratégicos generadores de excedente con hidrocarburos, minería, electricidad fundamentalmente. Excedentes que pasan en realidad a ser apropiados desde un Estado. El Estado a partir de la aprobación de la nueva constitución recupera un rol protagónico en la construcción del nuevo modelo económico es el jugador número 10, podríamos decir. Y este Estado es el que va a redistribuir los recursos hacia dos lados. Uno hacia las políticas de redistribución del ingreso con las transferencias que les mencionaba hace un momento y el otro hacia sectores generadores de ingreso y empleo, donde tenemos la industria, manufactura, artesanía, turismo, vivienda, comercio, especialmente para el impulso de la industrialización, porque lo que estamos trabajando actualmente es la diversificación de nuestra matriz productiva para dejar de ser simplemente exportadores de materias primas, que en realidad ha sido la gran dependencia que no se logró resolver durante muchos años. La economía plural, como les decía, que es lo que está reconocido en la constitución política del Estado, la asigna una función muy clara al Estado de dirigir los procesos de planificación económica, dirigir la economía, intervenir en la corrección de las fallas del mercado. Por ejemplo, nosotros cuando empieza a subir el precio del pan, porque hay especulación en el mercado, porque quizás a veces se desabastece el mercado interno y la producción de azúcar, que fue algo que nos sucedió específicamente en Bolivia, los productores de azúcar prácticamente negociaron para vender toda la producción y quedó desabastecido el mercado interno y por lo tanto empezó a subir el precio del azúcar. Inmediatamente interviene el Estado, prohibiendo la exportación, por ejemplo, para abastecer el mercado interno. La idea es que en el marco de la soberanía alimentaria, lo que se produce en Bolivia, primero abastezca al consumo de las bolivianas y los bolivianos, y lo demás, lo que les sobre, se exporta. Entonces, de esa manera se intervienen estas distorsiones que se dan en el mercado para evitar que suba el precio del pan, evitar que suba el precio de los productos básicos de la canasta familiar. Entonces, el Estado tiene también ese rol. Las cuatro formas de organización económica, que una de las funciones del Estado es buscar cómo se articulan estas formas de organización económica. Y bueno, ahora ya casi para finalizar, les voy a exponer un poco de los resultados que ha tenido el modelo. Esto es en términos de crecimiento del PIB real, que es el Producto Interno Bruto. Durante el periodo 1985, hacemos este quiebre porque en 1985 es cuando empieza a implementarse el modelo neoliberal en Bolivia, hasta el 2005, que es cuando ganamos las elecciones. Durante todos estos 20 años de neoliberalismo, el promedio de crecimiento fue de 3%. A partir del año 2006 hasta el 2012, hemos tenido un promedio de crecimiento de 4,8%, con crecimientos históricos como el año 2008, que llegamos a 6,1% de crecimiento y a mayo de 2013 ya teníamos una tasa de crecimiento de 6,3%. Y quizás lo más importante a nivel de crecimiento es que hemos buscado que el crecimiento, si bien no está muy acelerado como otras economías, no tenga las fluctuaciones que tienen otras economías que crecen a 10% y luego caen a 1% o a crecimientos negativos y vuelven a crecer, sino que sea un crecimiento sostenido y que dé estabilidad y certidumbre a la población. El tema de nuestro crecimiento, algo que está impulsando actualmente el crecimiento, es la demanda interna, lo que les decía, la preocupación por nuestro mercado interno. Cuando empezó el neoliberalismo, el presidente que en ese momento lo lanzó, dijo, Bolivia se nos muere y en realidad la política era exportar o morir, eso lo dijo literalmente. Nosotros ha sido todo lo contrario, no exportar o morir, sino a la vez que se potencia el tema del comercio exterior, damos mucho énfasis al tema de la dinamización de nuestro mercado interno y actualmente, como podemos ver, que son los verdes, es la demanda interna la que está impulsando el crecimiento del producto interno bruto. Ya en el 2010, bueno, varios organismos internacionales nos califican como un país que pasa de ser un país de ingresos bajos a un país de ingresos medios. Vemos el crecimiento tanto de nuestras exportaciones como de nuestras importaciones, nuestra balanza comercial actualmente es positiva, muchos años fue negativa, pero actualmente exportamos más de lo que importamos. En 2005, solo por mencionar que teníamos exportaciones por 2.867 millones de dólares, hemos cerrado el 2012 con exportaciones de 11.794 millones de dólares. Ahí está nuestra balanza que si ustedes ven durante todo el anterior periodo prácticamente era deficitaria, durante el 2006 hasta el momento es una balanza comercial positiva. Las recaudaciones tributarias también podemos ver porque antes no existía la confianza en el sistema tributario, por lo tanto las personas no sabían lo que se hacía con su dinero. Ahora a partir del Ministerio de Economía se ha impulsado una política de transparentación del gasto y esto trabajando con una cultura de impuestos y explicando y haciendo partícipe a la población de en qué se está gastando sus impuestos. Bueno, los resultados han sido la verdad bien significativos con impuestos que en 2005 se recaudaron 15.874 bolivianos, en 2012 hemos cerrado casi 50.000 millones de bolivianos. Este es un cuadro muy interesante que nos muestra el tema fiscal en el Estado boliviano. El tema fiscal que desde 1980, como podemos ver, solo teníamos déficit fiscales. En 1984, menos 30, son déficits de 30 en porcentaje al Producto Interno Bruto. Todo este proceso es el proceso hiperinflacionario que se da en Bolivia que lleva justamente a que se inicie el modelo neoliberal en 1985. Aún así, continúa siendo una economía deficitaria en sus cuentas fiscales y a partir del año 2006 experimentamos superávit fiscal y eso lo hemos mantenido durante todos estos años. La política de endeudamiento público sostenible también en relación a nuestro Producto Interno Bruto, como podemos ver, ha caído, que eso es muy importante porque en realidad, claro, tener niveles de endeudamiento no es que sea negativo, pero sí endeudarse a tal punto que comprometa no solo a las generaciones futuras, sino su propio crecimiento. Entonces, sí ahí tenemos un gran control de nuestra deuda que estaba en 64% en relación al PIB, ahora la tenemos en 17% en relación al PIB que se considera un… bueno, por demás es realidad de que está bien sostenida. La tasa de desempleo abierto. Actualmente nuestra tasa de desempleo, aquí está en este cuadro, se puede apreciar mejor, Bolivia actualmente tiene la tasa más baja de desempleo de la región, de nuestra región. El año 2005 estaba en 8.2%, actualmente tenemos 3.2% de desempleo y como pueden ver somos el más bajo en el tema de desempleo, pero es como les digo, el funcionamiento del modelo hace que de estos sectores generadores de excedentes se haga una transferencia a través del Estado hacia los sectores generadores de ingresos y empleos. Bueno, y esto obviamente no… son estadísticas que son reconocidas por organismos internacionales. El tema de la creación de las empresas e indicadores de redistribución del ingreso, que esto para nosotros es muy importante porque es otra de las cosas fundamentales del modelo en lo que hace a la reducción de la pobreza. En lo que hace a la reducción de la pobreza, el año 2005 que teníamos 62 puntos de pobreza extrema en el área rural, que es donde están las poblaciones indígenas, al 2012 hemos logrado reducir a 40%, que significa 22 puntos porcentuales menos en pobreza. Ese es uno de nuestros mayores logros y bueno, ahora gracias a esas políticas hemos dejado de ser el país más pobre de Sudamérica, a título que teníamos desde hace muchísimos años. Este es otro de los gráficos que a nosotros nos importa mucho llevar ese control porque es el tema cómo vamos reduciendo las asimetrías, la relación de ingresos entre el 10% más rico del país y el 10% más pobre. Y como podemos ver, esa asimetría ha caído en 1996, que la teníamos 128 veces más rico, eran el 10% más rico que los pobres y bueno, ahora hemos asistido a esta reducción. El número de depósitos en el sistema financiero, que esto también es algo que nos muestra el tema del ahorro y la dinamización de la demanda interna. Nuestras reservas internacionales actualmente ocupamos el lugar número uno en relación de reservas internacionales en porcentaje del Producto Interno Bruto en América Latina. Como podemos ver, el año 2005 teníamos reservas internacionales por 1.714 millones de dólares y actualmente nuestras reservas están en 14.602 millones de dólares. Entonces, bueno, esto siempre nos da, le da fortaleza a nuestra economía del tema de las reservas internacionales. Las transferencias a nivel departamental y el tema de la inversión, que para nosotros es muy importante. Otra de las políticas que hemos impulsado es esta, que ya voy a ir concluyendo. Había una alta dolarización de nuestra economía en Bolivia hasta antes de nuestro gobierno, porque también es muy propio del modelo neoliberal que se implementó en nuestros países. Y a partir del año 2006 impulsamos una política de bolivianización, que le llamamos, de recuperación de la dignidad de nuestra moneda. Y actualmente el 16% de los depósitos que el año 2005 estaba en boliviano, solo el 16%, el restante 84% estaba en dólares, hoy el 75% está en bolivianos. En el tema de los créditos, el año 2005 solo el 8% se daba en bolivianos y el 92% en dólares. Y actualmente, agosto de 2013, el 86% de los créditos ya se entregan en nuestra propia moneda. Y eso ha implicado el tema de la bolivianización y la recuperación de la moneda. Es muy importante para la implementación de la política monetaria, porque los dólares no los producíamos nosotros, por lo tanto no podíamos retirar masa monetaria o incorporar en momentos en los que se necesitaba para hacer frente a coyunturas inflacionarias. Y los temas en la industrialización del país, que no voy a pasar a detallar todo lo que dicen las láminas, pero sí que nosotros consideramos que tenemos que dar ese salto cualitativo para dejar de ser un país exportador de materias primas y avanzar en la industrialización de nuestros recursos naturales. En ese marco hemos dado pasos históricos que no se habían dado nunca en nuestra historia en el tema de industrialización, como es la construcción de la planta de amoníaco y guria, que inicia la era de la industrialización del gas en Bolivia. La planta de separadora de líquidos de Río Grande, que va a ser la separación del gas concentrado, que nosotros lo exportábamos así y en otros países hacían todas las derivaciones. Eso ya lo vamos a poder hacer nosotros hoy en el país. Las plantas de carbonato de litio y cloruro de potasio, como ustedes saben, nosotros somos una de las mayores reservas en litio en el mundo. El complejo hidrometalúrgico de Corocoro, que es para el tema de la neutralización del cobre, termoeléctricas que se están dando en varios lugares de Bolivia. Y finalmente quisiera concluir con los retos que tenemos, porque por supuesto no es que todo sea perfecto, ¿no? Todo lo que nos falta por hacer, porque hay siempre contradicciones en todos los procesos. El tema de la descolonización es un tema que sigue y seguirá muy vigente. El tema de la exclusión de los pueblos indígenas, el tema de la colonialidad desde quienes son blancos hacia quienes son indígenas todavía se vive de una manera muy fuerte, muy fuerte. Si bien ya, por ejemplo, hoy se logra aceptar a los pueblos indígenas, lo que sí se ve de una manera muy marcada es que, por ejemplo, entre una persona que es blanca dentro de lo que denominamos clase media, clase media alta, todavía va a costar mucho romper la barrera como para que la hija de una persona, por ejemplo, de ese extracto social se case con un indígena del oriente boliviano, por ejemplo, o un indígena de Aymara o Quecho, todavía ese tipo de barreras va a costar mucho romper en lo que es el proceso de descolonización, igual en lo que son las estructuras de reproducción de lógicas machistas y de poder patriarcal. También tenemos que seguir avanzando en el tema de la profundización y consolidación de la industrialización de los recursos naturales, el cambio de la matriz energética, incrementar la producción agrícola en el marco de la soberanía alimentaria, todavía nos falta por hacer, llevar adelante la estrategia de largo plazo de desarrollo y erradicación de la pobreza extrema en el marco de la Agenda Patriótica 20-25 que les comentaba que ha sido una propuesta de nuestro presidente y por supuesto también continuar avanzando en lo que son las políticas de redistribución del ingreso, que eso nos parece fundamental. Las políticas de redistribución del ingreso en realidad son las que van a garantizar la consolidación de un nuevo modelo económico en Bolivia que vaya a reducir estas asimetrías económicas, políticas, sociales, culturales que han sido una permanente en toda la historia en realidad de nuestro país desde antes de la fundación de Bolivia y que luego se van a seguir manteniendo como parte de las estructuras una vez se llega a la independencia. El horizonte político que nos plantea el vivir bien siempre está en tensión con políticas de industrialización, por ejemplo. Otra de las grandes contradicciones y tensiones que existen en el interior de nuestro Estado viene a ser el tema de las lógicas estatales con las lógicas de los movimientos sociales, cómo hacemos que el Estado realmente se abra a los movimientos sociales o que los movimientos sociales tengan aún más participación de la que actualmente la tienen en la definición de las políticas públicas. El tema del partido exactamente sucede lo mismo porque como no es un partido tradicional, es un instrumento político por la soberanía de los pueblos, es una conformación de organizaciones sociales con un proyecto político sí consolidado y hegemónico actualmente en Bolivia. Entonces, cómo hacemos para que la forma partido-movimiento rompa con las estructuras clásicas de concebir un partido político y fundamentalmente considero que esos vendrían a ser los grandes desafíos y además en el tema económico realmente avanzar en lo que son las rupturas con lógicas neoliberales y lógicas capitalistas que han atravesado no sólo ámbitos urbanos sino también rurales de producción y reproducción del capital para ir avanzando en ese nuestro horizonte político, civilizatorio del vivir bien. Y bueno, con eso termino. Les agradezco muchísimo por la paciencia, por escuchar y bueno, yo como les decía a las compañeras también que me invitaron hoy día, no es tanto como una clase sino compartir experiencias y dialogar y por supuesto en ese marco quienes quieran hablar, quienes quieran compartir su experiencia, quienes tengan preguntas al respecto o de algunas otras cosas que quizás no he tocado por el tema del tiempo pero sí que atañen a procesos de construcción y emancipación latinoamericana y boliviana pues con todo gusto aquí estoy. Gracias. 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 Bueno, primero felicitaros como país que sois capaces de estar haciendo lo que estáis haciendo que más nos gustaría a nosotros que tanto nos has alabado que podamos superar lo que está pasando ahora en el nuestro. Bueno, partiendo de ahí, y lógicamente es siempre la pregunta del millón, ¿cómo habéis podido superar todas las presiones tanto interiores como exteriores de la lógica neoliberal que has comentado? Que realmente superarla pues cuesta muchísimo. Aquí desde luego no somos capaces de superarla y nos están ahora precisamente, estamos sufriendo ella. Entonces, bueno, bueno, pues, yo supongo que el que el que el que el que el que los cincuenta y tantos por ciento del pueblo apoye un proyecto es muy diferente que precisamente en nuestro país que es al revés. Igualmente felicitarte por la conferencia y por lo que ha hecho tu país hay un tema que supongo que por falta de tiempo no has tratado que es la educación y bueno felicitaros porque tenéis el nivel más alto de alfabetización de Latinoamérica, por lo que he leído pero que quisiera saber más ya que la educación es la que hace también al pueblo pues saber cómo lo lleváis Bueno, yo iba a decir un poquito lo que me ha encantado la charla pero sí que he visto que no has tocado el tema de educación el tema de sanidad y el tema de la mujer cómo se encuentra en la situación esta machista que vivimos Bueno muchas gracias María Anela perdón ah, claro que sí claro Hola, buenas tardes yo quería preguntarte si hay alguna forma en la que se van a medir los bonos si se va a garantizar que en verdad vayan por ejemplo el bono Juan Azurduy cómo se garantiza que de verdad sea para el futuro del niño y que no sea para otras para otras cosas Bueno muchas gracias por sus preguntas entonces vamos a empezar por la primera que es cómo cómo se ha superado la lógica neoliberal la verdad es que no podría decirle que la lógica neoliberal ha sido superada por completo en Bolivia son 20 años de construcción del neoliberalismo que si bien se empiezan a aplicar a través de un decreto supremo que es el 21.060 con todas esas recetas neoliberales que se que vienen en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional a resolver o a imponer mejor dicho luego de ese decreto supremo se van a estructurar una serie de normativas que van a ser un entramado que es en realidad lo que va a darle vida al neoliberalismo en nuestro país y a esa deconstrucción de un estado social y desde que bueno empezamos el gobierno con la nacionalización de octubre con una política que viene de las luchas sociales con una posición claramente antineoliberal la consigna era antineoliberalismo y eso logra unificar a los movimientos sociales como en este momento en América Latina logra unificar la posición antiimperialista la posición frente a Estados Unidos de ya no seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos empezar a hablar de iguales de pedir respeto de pedir soberanía como cualquier país y que no vengan a imponer políticas en nuestros países como América Latina que en muchas situaciones era hasta algo vergonzante porque la embajada de Estados Unidos en nuestros países definía hasta qué ministros se iban a a poner o quiénes nos iban a gobernar como decía el presidente Evo en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay embajada de Estados Unidos es que era desde donde se propiciaban justamente los golpes de Estado y donde se apoyó dictaduras como las que vivieron nuestros países en América Latina entonces sí ha habido una posición muy crítica frente a una política de gobiernos de Estados Unidos porque ahí también somos muy conscientes que no es el pueblo norteamericano con cosas anécdotas que les puedo comentar que parecen muy simples pero en que en realidad hacen a una concepción de muchas veces cuando yo recibía llamadas de la embajada de Estados Unidos siempre me decían le hablamos de la embajada americana y siempre desde que estoy participando en el gobierno que en realidad es mi primer trabajo también siempre hice mucho énfasis hasta en esas pequeñas cosas hacer respetar nuestra dignidad y nuestra soberanía y volví a decirle la embajada de donde la embajada americana la embajada de donde porque América es un continente entonces será la embajada de Estados Unidos ¿no? y desde esas pequeñas prácticas en realidad es que se está logrando la ruptura con la nacionalización de los hidrocarburos y la apropiación de nuestros recursos naturales se puso un alto a la política de enajenación de los recursos por parte de transnacionales y élites económicas vinculadas a las transnacionales entonces ahí sí se inicia una ruptura con el neoliberalismo la construcción de un modelo económico propio también es otra ruptura porque en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que es donde yo trabajo el Fondo Monetario Internacional elaboraba nuestro programa fiscal monetario y nos los daba para que el ministro de entonces lo firme cada año donde estaban las metas que se tenían que cumplir a nivel fiscal a nivel monetario la oficina del Fondo Monetario Internacional estaba literalmente a la cabeza de nuestra política monetaria porque sus oficinas quedaban en nuestro propio edificio del Banco Central entonces obviamente en cuanto asumimos el gobierno se les dice desalojen nuestro edificio porque es una institución pública y es nuestro Banco Central por lo tanto aquí el Estado Boliviano se respeta y vayan y alquílense sus oficinas donde bueno ustedes quieran y el programa fiscal y monetario lo empezamos a hacer nosotros mismos el primer año cuando asumimos el desafío de hacerlo sin el Fondo Monetario Internacional fue un año muy difícil igual 2006 2007 2008 y hasta 2009 podríamos decir de nuestro gobierno fueron años muy difíciles porque justo antes de la implementación del neoliberalismo en nuestro país se vivió un gobierno asumió el gobierno un gobierno popular que era la UDP y fue el periodo donde se vivió la hiperinflación de Bolivia que se conocen los textos de economía del mundo porque se lo estudia como un caso único de la hiperinflación en niveles realmente impresionantes entonces queda el fantasma de la UDP que nosotros le decíamos que estaba articulado a que la izquierda no sabía gobernar a que la izquierda no sabía manejar la economía del país entonces cuando asumimos el gobierno vuelve a recorrer esos los pasillos del Ministerio de Economía ese fantasma de la UDP y se intenta desde la oposición y desde la derecha del país volver a articular ese pensamiento de decir este gobierno el primer año se va a caer y así está incluso en en periódicos porque muchos líderes de la derecha decían un año y este indio se cae démosle un año después del año nosotros volvemos porque va a ser las cosas pésimas y ahí también por supuesto hay un pensamiento colonizado de decir es el indio salvaje el indio ignorante el indio incivilizado porque es cierto que nuestro presidente Evo no tuvo la educación que muchos otros bueno tuvimos el privilegio para tener acceso pero sí obviamente conoce las necesidades de la población y eso porque ha vivido por las situaciones de mucha pobreza en su comunidad entonces él tiene un conocimiento de la realidad que muchos otros líderes nunca lo tuvieron y los primeros años sí fueron muy difíciles en ese sentido porque fue algo muy perverso en el sentido de que la derecha buscaba articular de decir la izquierda no sabe manejar va a haber un periodo hiperinflacionario va a caer el crecimiento van a caer las reservas vamos a ahondar el déficit fiscal va a haber corralitos la gente va a sacar su dinero de los bancos se lo va a llevar entonces vamos a a vivir crisis vamos a vivir una crisis y articulado a ese la izquierda no sabe manejar se buscaba relacionarlo al indio no sabe gobernar entonces haciendo una articulación izquierda e indio lo que se buscaba era que nunca más o por lo menos por un buen periodo como sucedió durante el periodo neoliberal no vuelva ni la izquierda ni los indios al poder que entonces sigan gobernando los que siempre gobernaron y por eso se trabajó mucho por el tema de la estabilidad macroeconómica pero una estabilidad que ya no va a ser la misma estabilidad neoliberal sino una estabilidad macroeconómica ya no como un fin sino como un medio para el desarrollo económico y social ya no va a ser el piso como es en el neoliberalismo perdón el techo como es en el neoliberalismo sino el piso para ir construyendo nuestra propia agenda del estado plurinacional y se van dando leyes estructurales que actualmente nos encontramos aún en ese proceso una de esas leyes va a ser la ley nueva de pensiones que va a reemplazar a la ley neoliberal de pensiones que lo único que hizo fue privatizar y establecer solamente cuentas únicas las administradoras de fondos de pensiones y las cuentas individuales de aporte se cambia esa lógica y se articulan varios sistemas se mantienen las cuentas individuales de las personas pero a la vez se van creando fondos solidarios para las personas que más necesiten y bueno es una ley justamente que busca con el tema de la renta dignidad que se da a todas las personas mayores de 60 años contribuir a que las personas tengamos una vejez digna que es el paradigma que se trabaja en el tema de pensiones hace un poco más de un mes hemos promulgado otra ley estructural que va a afectar también al neoliberalismo que es la ley de servicios financieros que va a reemplazar a la ley neoliberal de bancos la ley neoliberal de bancos era una ley que estaba como su mismo nombre lo dice orientada a proteger a los bancos en detrimento de la ciudadana y del ciudadano que utiliza los sistemas los servicios financieros desde el nombre se cambia ya la concepción no es ley de bancos sino ley de servicios financieros donde el estado entra con un papel muy fuerte de regulación y control a regular por ejemplo tasas a regular tasas en dos ámbitos que era lo que nos interesaba para la población que es tasas para crédito productivo todo lo que son emprendimientos productivos y tasas para vivienda que es para regular las tasas de vivienda y que no se distorsione el mercado inmobiliario por otra parte por ejemplo se entra a la regulación de los créditos de vivienda y lo que hacían de que si uno no pagaba el crédito le quitaban su casa y todavía continuaba con la deuda por ejemplo eso se está cortando con la nueva ley de servicios financieros ya no no va a mantenerse la deuda y se dan otros otros sistemas como el SIN en lo que hace al tema inmobiliario pero no es solamente la regulación de tasas en tema productivo y tema de vivienda sino que además se crea un consejo de regulación de los bancos para impedir la usura para impedir que justamente los bancos tengan ganancias exorbitantes en detrimento de la mayoría de la población por un servicio que se presta a la población porque justamente las ganancias vienen de la administración de ahorros de las ciudadanas y de los ciudadanos y bueno son medidas justamente como esa que es una lucha diaria es una lucha constante de ver cómo se continúa afectando a una política neoliberal que se mantuvo vigente durante 20 años y que a través de distintas normativas continúa hoy estamos trabajando en la modificación de la ley del Banco Central que fue otra de esas leyes entonces la ley de inversión extranjera la ley de empresas públicas que también son leyes estructurales que están yendo a afectar al sistema y después bueno las propias luchas diarias que se dan que ya no hablo a nivel del Estado sino a nivel de organizaciones sociales y movimientos populares con una clara posición antineoliberal anticapitalista antiimperialista y anticolonialista entonces dentro de los movimientos populares si hay esa conciencia y por lo tanto se ha creado una ley de revolución productiva que va a fortalecer la economía comunitaria con participación de la economía social y cooperativa y la economía comunitaria con nuevas lógicas de producción con nuevas lógicas de intercambio comercial rescatando bueno formas económicas que estaban invisibilizadas yo tengo entendido que por ejemplo en el País Vasco también se está hablando de una forma de trabajo que existía ancestralmente como no sé si alguien ¿Ausolano? exactamente entonces formas como esa que son muy propias de cada cultura muy propias de cada pueblo es lo que se está buscando rescatar porque además resulta que muchos como eran formas económicas invisibilizadas por el Estado no conocíamos exactamente cuando hablamos de la economía Aymara por ejemplo cuáles eran sus lógicas de producción cómo se hacía el intercambio no mercantil de los productos cómo se organizaba la producción para abastecer de alimentos a los pueblos las lógicas de solidaridad y reciprocidad que se daban por ejemplo en muchos pueblos hay lógicas muy arraigadas de reciprocidad solo por ponerles un caso de matrimonios que se dan aymaras cuando yo invito a la comunidad al matrimonio a la unión de una pareja llegan todos con sus regalos que generalmente no son una cadena aros o cositas de esa naturaleza o adornos sino que son cosas de utilidad para la nueva familia entonces se regala la cocina se regala la edadera se regala el cuarto dormitorio la sala y cuando uno llega que a mí la verdad me sorprendió porque no pertenezco a esa cultura uno entrega el regalo que sale toda la familia a recibirlo y hay un miembro de la familia que está anotando de quién trajo el regalo y qué trajo de regalo obviamente no como cuestionamiento para saber si trajo poco o trajo mucho sino porque esa familia después se va a acordar va a tener la lista de lo que ha traído y cuando yo me case esa familia y yo invite a esa persona a mi matrimonio porque es la lógica comunitaria esa persona va a llegar mínimamente con lo mismo que yo le entregué entonces claro es una forma de retribución son lógicas de reciprocidad donde se garantiza que cada matrimonio va a tener por lo menos las condiciones mínimas igual la comunidad trabaja en las construcciones por ejemplo si hay una pareja nueva la comunidad trabaja en construir la casa para esa pareja entonces dentro del núcleo familiar también que es muy fuerte a nivel comunitario se dan ese tipo de lógicas de solidaridad que es lo que se intenta rescatar dentro del modelo y son esas luchas cotidianas y a diario que son las que van a ir las que están transformando la lógica neoliberal pero como les digo no es una batalla ganada estamos atravesados y en el marco de un sistema mundo capitalista entonces la lucha cuesta pero hay que hacerla desde abajo y a la izquierda como nosotros decimos después en el tema de la educación en el tema de la educación nosotros cuando ingresamos al gobierno teníamos altísimos niveles de analfabetismo y con la solidaridad de pueblos como el cubano y también el pueblo venezolano se trabajó en programas que se llamaba un programa que se llamaba Yo Si Puedo y era para enseñar a leer y escribir fue muy emocionante ese programa porque con ese programa se llegó a comunidades donde el estado nunca había llegado como les decía el estado boliviano era un estado sin naciones y esas naciones eran naciones sin estado que nunca tuvieron ni beneficios ni nada por lo tanto tampoco se sentían parte de ese estado por primera vez en la historia se llegó a comunidades donde nunca una autoridad o una persona del gobierno había llegado y con el programa Yo Si Puedo para enseñar a leer y escribir y bueno se logró logramos ser declarado como un territorio libre de analfabetismo que también es otro trabajo permanente porque actualmente se está trabajando en un programa que es más allá de la alfabetización buscando justamente a nivel de educación lo que se está haciendo es la transformación de las currículas en el tema de las currículas educativas también les cuento mi experiencia nosotros todos nuestros textos prácticamente de educación venían del Estado español entonces la historia que pasábamos conocíamos más de Europa que de Bolivia en mi caso que yo vengo de la región que no soy de los Andes sino de tierras bajas en el colegio ni siquiera nos enteramos que existían pueblos indígenas de tierras bajas o tanta diversidad cultural que existía en nuestro país porque no era algo que nosotros nos enseñaban por ponerles también otra anécdota en mi colegio cuando se cumplieron los 500 años de la colonización del Estado español los movimientos populares hicieron actos por el tema de la descolonización por el tema de la soberanía de una real independencia y socialismo y por otro lado en mi colegio hicimos actos porque era un colegio además católico de Madres Franciscanas Angelinas que se llamaba 500 años en América 500 años con Cristo y entonces en realidad era como una bueno recordando todo el proceso de colonización y la llegada del catolicismo como algo muy bueno en nuestro país y bueno vestidos de españoles ese tipo de cosas entonces claro la educación por supuesto es una educación eurocentrista y ahí está en realidad en la educación el mayor desafío de la descolonización por eso es que se ha empezado a construir desde nuestros propios textos de educación hacer un reconocimiento de todas las culturas que existen muchos idiomas que no se escriben en realidad que son orales o tradiciones bueno sí especialmente orales a implementar de que en cada región se enseñe un idioma originario de que en la administración pública aprendamos un idioma originario que no es costumbre yo aquí me he quedado la verdad impresionada de la cantidad de personas que he escuchado hablar de euskera que en Bolivia lamentablemente en los centros urbanos eso se había perdido se había perdido porque en muchos momentos estaba prohibido porque en otros momentos cuando no estuvo prohibido se consideraba como una vergüenza y si yo hablaba Aymara yo no quería que mi hija hable Aymara porque eso le iba a significar reconocerse como indígena y el reconocerse como indígena iba a significar una negación como persona en su incorporación en temas laborales en temas de educación también entonces muchas personas se cambiaban el apellido para no tener apellidos indígenas de volverlo de Quispe a Quisbert por ejemplo ese tipo de cosas entonces la colonización si se vivió de una manera muy terrible en nuestro estado y continúa o sea continúa si bien ya no de dependencia colonial frente a un estado europeo si bajo lógicas coloniales que el estado colonial continuó reproduciendo de opresión frente a pueblos indígenas que no alcanzaron su independencia aún pese a la independencia del estado nación que en realidad era una ficción porque el estado nación como tal en realidad no existía no existió el tema de los estados nacionales por lo menos desde la experiencia que nosotros tenemos es que forzadamente se buscó construir una nacionalidad generalmente a través de la coerción y la fuerza a través de la fuerza e imponerse a las demás culturas y bueno por suerte en nuestro país si bien en otros de Latinoamérica lamentablemente se logró exterminar a poblaciones enteras de indígenas a poblaciones que hoy no tienen pueblos indígenas porque se los exterminó en nuestro país sí o sea pese a un gran exterminio que hubo de pueblos indígenas las culturas han logrado sobrevivir y eso es en la educación el gran cambio que se está queriendo hacer que pasa hasta por la propia mentalidad de los docentes porque los docentes tenían una forma de enseñar ya estructurada de hablar de la cultura griega de la cultura romana y nada de los pueblos indígenas de Bolivia o verlos siempre como algo menos como algo incivilizado como algo que había que esconder como algo que de lo que no teníamos que sentirnos orgullosos nunca entonces ahí se está haciendo un gran trabajo a partir del ministerio de educación con el concepto de la educación intercultural la educación intercultural buscando en realidad esta articulación de las culturas y un diálogo entre culturas porque lo otro que sucede y sucedió durante la república de Bolivia es que se se reconoció a las culturas está bien si existe los aymaras por ejemplo existen los quechuas sí pero existen hasta ahí y mientras no molesten al poder dominante que existan pero en el momento en que empiecen a querer levantar un poco la cabeza ahí se les da el garrotazo entonces la multiculturalidad lo que hace es poner de manifiesto las culturas reconocer pero que no exista realmente un diálogo y un aprendizaje cultural y ese es el paso que se intenta dar con la interculturalidad y la educación intercultural con los avances que se están dando en la modificación de los textos en la incorporación de los idiomas originarios a la educación en una lucha frontal contra el analfabetismo y un ir más allá aún en el tema de la educación donde la educación comunitaria también juega un rol fundamental porque lo que se tiene que volver a rescatar es la educación de las familias los núcleos familiares que se dan en las comunidades la educación y los valores ancestrales que se producen de generación en generación especialmente a través de las madres y las mujeres de las familias que ahí juegan un rol fundamental y está articulado también al movimiento y otra pregunta que me hacían con relación al tema de la mujer el tema de la mujer y un poco hablando sobre lo que es el feminismo y los movimientos feministas en Bolivia hubo una y hay una posición de la cual también yo en la cual yo milito que es una posición de crítica a un feminismo de clase un feminismo que en realidad hace que la mujer de los centros capitalistas hablamos de Europa hablamos de Estados Unidos salga del lugar salga del lugar con un derecho que sí es muy legítimo de buscar tener las mismas oportunidades que tiene un hombre y eso bueno muchas mujeres estamos en eso y por eso se ha estudiado por eso trabajamos etcétera pero lamentablemente lo que se produjo en países como Bolivia es que el trabajo del lugar comenzó a verse como un trabajo menos ser ama de casa era realmente mal visto y ya ni qué decir en mi generación si alguna amiga mía le preguntaba qué querés ser y me decía ama de casa era como lo peor así cómo puedes querer ser ama de casa y estar subordinada a tu marido y estar subordinada a tus hijos y solo viendo entonces empezó a verse como algo negativo y eso es una lucha que nosotros estamos iniciando para romper un poco eso y volver a darle el trabajo desde la dignificación de lo que implica y lo que implicó siempre en la estructuración de los núcleos familiares la participación de la mujer en el hogar que esa salida del hogar de la mujer no sea definitiva o sea que esa salida del hogar sea sí un salir al ámbito público pero tener siempre también su pie en el ámbito privado porque lo que sucede en muchas sociedades capitalistas es que en nombre del feminismo la mujer sale y todas las tareas del cuidado del hogar las terminan asumiendo mujeres del denominado tercer mundo todas las tareas y la economía de los cuidados la economía de la limpieza del hogar el cuidado de los hijos el cuidado de las personas de la tercera edad que se las enviaba finalmente a asilos que eso antes bueno nunca existió en Bolivia entonces se abandona la economía de los cuidados y la terminan asumiendo mujeres pobres entonces esa situación nosotros la vemos como aún más perversa la explotación de la mujer por la mujer si nosotros desde la izquierda luchamos por la superación de la explotación por el hombre por el hombre no podemos permitir jamás que se produzca una lógica de explotación de la mujer por la mujer entonces volver al tema del trabajo de la economía de los cuidados desde el ámbito de la participación de la mujer y trabajar en un sí en un feminismo pero en un feminismo comunitario como nosotros le decimos que trabaja la parte de la soberanía alimentaria trabaja la parte de la liberación de la mujer de la afectación a las estructuras patriarcales y a la generación de la dominación y el ejercicio de la función pública desde el ámbito masculino desde la mirada masculina las miradas que pueden aportar las mujeres entonces eso bueno considero que es fundamental y en la educación también bueno se están dando procesos y grandes avances en ese sentido en el tema de la salud sucede lo propio la salud era una salud por supuesto también occidentalizada que escondió los saberes ancestrales y también buscó reprimirlos la medicina tradicional que en realidad fue la medicina que le sirvió a la mayoría de la población porque el estado con la salud pública y hospitales como los conocemos nunca llegó a las comunidades indígenas por lo tanto lo que funcionaba era el conocimiento de nuestras abuelas por ejemplo en decir tal infusión funciona para el dolor de cabeza tal infusión funciona para tal cosa tal hierba para tal y son saberes realmente ancestrales que hoy desde el ministerio de educación se ha creado un viceministerio de medicina tradicional donde se está impulsando las dos medicinas en América Latina por ejemplo en Ecuador yo vi una experiencia también muy linda en ese sentido porque en un municipio lo que se hizo fue que exista el hospital pero que en el hospital se incorpore a médicos tradicionales que es lo que hoy estamos haciendo que los pacientes tengan la posibilidad de elegir y tener las dos las dos visiones también de la medicina y que pueda bueno no necesariamente elegir pero si no tener los dos tratamientos obviamente si es que lo prefiere así la persona en el tema de los partos por ejemplo y exactamente igual se está reconociendo a las denominadas parteras que siempre han traído a nuestras niñas y niños al mundo y que no estaban reconocidas y se les está brindando las condiciones de seguridad la remuneración también por su trabajo y la transmisión de conocimientos ancestrales entonces en el tema de la salud también se estaban avanzando en eso y si se está avanzando en la estructuración de un sistema integral de salud pública con un seguro universal de salud que nos cuesta la verdad avanzar todavía mucho porque la lógica de la medicina privada fue en realidad la que primó durante muchísimos años entonces a veces tenemos esos debates con los con los médicos pero que por suerte sí se está avanzando en una toma de conciencia respecto a la importancia de que existe una salud al servicio del pueblo y no una salud al servicio de los intereses capitalistas de que no se le niegue la atención a nadie de que no porque no tenga un seguro no se lo reciba que es bueno lo que sucede también en muchos países y lo que en algún momento se pretendió que exista en Bolivia que ni siquiera permitían recoger el cuerpo de la persona si es que no se pagaba una cuenta de millonada de plata y la población no la tenía entonces ahí también se está trabajando en la articulación de un sistema integral de salud y con relación al bono Juana Surduy por ejemplo que era otra de las preguntas que hacían el bono Juana Surduy en realidad es un bono que primero se lo piensa así como el bono Juancito Pinto se lo pensó para evitar la deserción escolar es un bono que se le da a los niños cuando no abandonan el colegio para evitar que los padres también los saquen del colegio y los pongan a trabajar que es lo que sucedía en muchos ámbitos rurales especialmente con las niñas que era donde habían los mayores índices de deserción escolar que ya se ha reducido considerablemente el bono Juana Surduy se lo pensó para evitar la mortalidad materna entonces lo que se hizo como una forma de incentivo para las madres embarazadas era que a cada control que iban se le entregaba a la madre un determinado monto de dinero que le iba a ayudar para comprarse vitaminas alimentos alguna cosa entonces claro las madres para recibir ese bono empezaron a ir a hacerse los controles que antes no se los hacía y lo propio sucedió para que el médico pediatra pueda hacerle el seguimiento al niño entonces cuando lo llevaba al niño a los controles porque no es un bono que se busca que vaya a beneficio sí o sí del niño sino para que el niño pueda tener un control de sus vacunas hasta que cumple por ejemplo sus dos años entonces cuando la madre lo llevaba al niño que antes no sucedía porque no se ponían todas las vacunas debido a que muchas madres tenían a sus bebés y no los llevaban nunca más a ningún control médico entonces hoy sí los llevan y cuando hay el control se le da también el bono para que la madre bueno compre leche o compre algunas cosas para el bebé entonces ese es el mecanismo en el que funciona el bono Juana Zurdu y lo propio sucede con el bono Juancito Pinto y bueno otras políticas también en beneficio de la población en el tema de electricidad por ejemplo hemos creado el tema de la tarifa dignidad los servicios no son privatizados ni la electricidad ni el agua entonces el gas se está instalando de todo lo que es hidrocarburos está subvencionado por el Estado para toda la población accesos gratuitos de conexión de gas domiciliario donde la población paga por consumo del gas toda la familia un dólar al mes en el tema de la tarifa dignidad también a todas las familias que tienen viven especialmente en ámbitos rurales y tienen un bajo consumo de electricidad se les cobra a todos una tarifa mínima que nosotros le hemos denominado la tarifa dignidad y bueno ese tipo de políticas igual que el tema de la subvención de alimentos que ese es otro de los beneficios que se da para aumentar la nutrición la nutrición de las familias no sé si si tienen alguna pregunta o si no respondí algo por ahí me olvidé una pregunta tras más de 500 años de saqueo exterminio colonización por parte de España cuyo gobierno todavía cuando viene Evo se ríe se burla ¿tenéis pensado alguna vez cortar relaciones con ese gobierno fascista? Bueno es una pregunta muy compleja de responder y que en Bolivia ha llevado a grandes debates por parte incluso de los pueblos indígenas dentro de lo que es el movimiento indianista en su ala más radical que sufrió por supuesto en carne propia y que vio no sólo cómo se explotaban las riquezas sino cómo se mataban a los niños a sus abuelas a sus madres etcétera se 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 plantea que para liberarse para que Bolivia realmente se libere tenía que sacar decía a Cristo y a Marx de su cabeza porque hay incluso una crítica hacia la propia izquierda desde el movimiento indianista porque la izquierda igual reproducía las lógicas coloniales y de dominación en los partidos de izquierda de Bolivia no eran los indígenas no se abrían los espacios de participación a los pueblos indígenas entonces seguían siendo los mismos blancos con un pensamiento de izquierda pero igual de colonial entonces por eso es que el movimiento indianista especialmente uno de sus grandes teóricos que se llama Fausto Reynaga la obra de Fausto Reynaga es muy importante para el movimiento indianista empieza a decir si como indios nos colonizaron porque muchos dicen porque siguen diciendo indios si ya se sabe que en realidad no llegaron a las indias y les pusieron mal el nombre entonces dicen si como indios nos dominaron como indios nos liberaremos eso plantea el movimiento indianista entonces más bien alza como bandera política el término indio para asumir una liberación que desde el movimiento indianista se considera aún inconclusa porque lo que ellos planteaban y siguen planteando es la reconstitución de los territorios ancestrales borrando las fronteras que se construyen desde la colonización y después la posterior independencia formal respecto a la colonia al centro colonial entonces la reconstitución de por ejemplo el Tahuantinsuyo con sus formas de organización territorial de los pueblos indígenas y bueno es un debate que aún continúa en el tema de relaciones diplomáticas cuando se inicia el gobierno en realidad con quien si se rompe relaciones en un periodo donde continúa habiendo mucha injerencia por parte del entonces gobierno de Estados Unidos fue con Estados Unidos que se expulsa al embajador el presidente Evo lo expulsa al embajador de Estados Unidos Philip Goldberg de ese momento y desde ese momento no hay embajador de Estados Unidos en nuestro país lo cual también nos ha llevado a un periodo de calma política entonces si hay una crítica a los gobiernos y algo que me parece a mí muy sabio respecto a la decisión que toman los pueblos indígenas es que si en un principio hubo una sensación de mucho resentimiento y que es natural muchas veces cuando nosotros tenemos discusiones dicen ya pero deberíamos pasar la hoja a los 500 años de colonización finalmente ya pasaron eso es parte de nuestra historia ahora hoja en blanco y abrazarnos todos como hermanos y eso quizás para mí que no por lo menos no tengo quizás ascendientes muy cercanos indígenas puede resultar fácil decirlo pero si cuando compartimos con los pueblos indígenas y cuentan expresiones y vivencias muy cercanas de lo que les contaba su mamá les contaban sus abuelos de la opresión de la dominación del saqueo de la forma en que han sido humillados de la forma en la que incluso los escupían en la calle no podían caminar por determinados lugares no podían tener derecho al voto las haciendas las vendían con los indígenas incluidos como si fuese muebles sillas aparte de las haciendas y obviamente en calidad de esclavos entonces cuando uno escucha esa memoria que por supuesto tiene mucho dolor no es fácil decir olvidemos el pasado y démosle vuelta a la hoja porque sabemos que hay una deuda social muy grande nosotros como Estado cuando asumimos el gobierno somos conscientes que ese Estado lo hemos asumido con una deuda que tiene que ser de cierta manera reparada ahora cuando se nos critica desde muchos sectores urbanos blancos etcétera de por qué el presidente Evo tiene políticas muy focalizadas en pueblos indígenas en pueblos campesinos es por esas razones porque somos conscientes de que vamos a tener que asumir políticas de reparación de ese dolor histórico y nuestra relación con con el Estado Español si bien no se rompió relaciones diplomáticas absolutamente con ningún país excepto a nivel de embajador con Estados Unidos fue porque el presidente Evo de un principio lo que dijo hay que saber diferenciar lo que son los pueblos de lo que son los gobiernos y la relación entre los pueblos tiene que mantenerse de una manera cordial fraternal y más bien intercambiando experiencias y bueno compartir luchas populares luchas de emancipación y si han habido momentos tensos y momentos complicados como el que recientemente vivimos cuando bueno le han negado el espacio aéreo al presidente Evo estando ya sobrevolando y fue algo que a nosotros nos dolió muchísimo porque se puso en riesgo la vida de nuestro presidente porque si es que al final no le dejaban estacionar donde logró aterrizar el combustible se le hubiese acabado y bueno o sea hubiese muerto entonces nosotros lo consideramos como un atentado y fuimos fuera de las embajadas de países europeos a reclamar y bueno a gritar justamente por lo que se había hecho porque lo consideramos inaceptable pero bueno han habido las disculpas del caso y sin embargo las relaciones intentan mantenerse de una manera como en una tensa calma con sí mucho intercambio a muchos niveles yo pienso que se está reconstituyendo a nivel de la representación diplomática que existe en el estado plurinacional de Bolivia por parte del estado español sin lugar a dudas no es lo mismo que lo que era antes del gobierno del presidente Evo Morales como no lo es con ninguna embajada o sea hoy el estado boliviano y eso es de conocimiento absolutamente todas las representaciones no va a aceptar jamás que ningún embajador ni ningún otro presidente ni país venga a decirnos qué hacer nuestro camino lo hacemos nosotros mismos y lo pensamos con nuestra propia cabeza con los errores que podemos tener nosotros mismos entonces eso se acabó lo que sucedía de que los embajadores iban a decir esto está bien esto está mal esto se debe hacer esto no igual el tema de la cooperación el presidente dijo esto esta es nuestra política esto es lo que nosotros queremos hacer con el país esta es nuestra agenda ustedes quieren cooperar colaboran con esta agenda no con sus propias agendas que tenían las agencias de cooperación entonces ha habido como una alineación ahí al tema de la cooperación y paralelamente a nivel de relaciones exteriores se ha trabajado en una nueva doctrina que le podríamos denominar de relaciones internacionales que es la diplomacia de los pueblos y la diplomacia de los pueblos justamente va más allá de la diplomacia formal de los gobiernos con los que muchas veces no compartimos políticas económicas políticas sociales pero si una diplomacia de intercambio entre pueblos de pueblos a pueblos un diálogo de pueblos a pueblos porque considero que las luchas de los pueblos que son los que siguen en el mundo sintiendo las grandes asimetrías económicas y sociales la riqueza que se concentra el mundo en poquísimas manos y que en detrimento del bienestar económico y social de la población entonces son de los pueblos los que tenemos que aprender este es el momento de los pueblos es el momento de los pueblos y existe creo en el mundo un momento y una disponibilidad social para impulsar todo lo que sean los movimientos populares especialmente en este momento de crisis en el que se hable una oportunidad para trabajar las alternativas que se puedan construir desde pueblos como el pueblo vasco y pueblos como los pueblos que existen en América Latina en África y en Asia donde también se dan muchísimas experiencias de movimientos populares y que lamentablemente una concepción muy eurocéntrica del mundo que también nos ha afectado a nosotros como países latinoamericanos nos ha impedido conocer e intercambiar experiencias con otras partes del mundo de las cuales yo creo que siempre hay muchísimo que aprender no como recetas no como domas porque eso no ha funcionado ni para la derecha ni para la izquierda uno de los grandes teóricos que yo admiro que es considerado como el padre del marxismo latinoamericano que hace por primera vez desde Latinoamérica una lectura del marxismo una lectura propia para América Latina que es Mariate dice que la construcción del socialismo en nuestros países no puede ser ni calco ni copia sino una creación heroica una creación que venga desde nuestras propias realidades en nuestras propias experiencias como pueblos en emancipación Bueno María Arela ya es la hora son las 9 y tenemos que finalizar muchas gracias por tu conferencia y es que ricas con gracias gracias gracias